Fabián ya no podía esperar para dar un gran paso con la mujer de su vida, Fabián ya no podía esperar para dar un gran paso con la mujer de su vida. En amar es para siempre. Desde que se fueron a dormir, Virginia y Fabián han sido un volcán en erupción y no se han separado ni un minuto. Es tanta la crueldad que infligen que ya han recibido una reprimenda de Maica y Benigna. Todos se están preparando para el gran día de Manolín y Emma. La emoción y la alegría reinan en el barrio y Fabián cree que este es el momento perfecto para pedirle a Virginia que se case con él. El joven, ante Quintero y Benigna, se arrodilló para hacerle la propuesta a una Virginia que no dejó su asombro y no se encajó con extrema alegría. La alegría Gracias por ver el video.